El Guaguanco Venga aquí Con pelucos sin pelucas Usted verá Que lo gozo yo El Guaguanco Ven y goza mi Guaguanco El Guaguanco Grita linda que a ti te gusta mi Guaguanco El Guaguanco Es que ya no todos bailen, goza mi Guaguanco El Guaguanco Bailo, bailo, ven y goza mi Guaguanco El Guaguanco Achipilica, achipiliquitiqui, goza mi Guaguanco El Guaguanco Vengan, 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 goza mi Guaguanco El Guaguanco Guaguanco, guanco, 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 guanco si llores El Guaguanco Bailo, ven y goza mi Guaguanco El Guaguanco El Guaguanco El Guaguanco El Guaguanco El Guaguanco Achipiliquichipiliquitiqui, que goza mi Guaguanco El Guaguanco El Guaguanco Bile, bele y, bele y, bele y baila mi Guaguanco El Guaguanco ¡Me voy pa'l campo!